Estados Unidos cuestionó el llamado a consultas de Gustavo Petro a embajada en Israel. Un portavoz del Departamento de Estado aseguró que no es una medida que verdaderamente sirva para alcanzar una solución a largo plazo. El presidente Gustavo Petro anunció que llamaría a consultas a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Eliana Majárez Herrera, para que le informe sobre la guerra que se gesta en el país del Medio Oriente y el grupo terrorista palestino Hamas. Si Israel no tiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá", añadió NX. No obstante, desde la perspectiva de un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la decisión adoptada por Petro y también por el presidente de Chile, Gabriel Boric, que aseguró que llamaría a consultas a su embajador en Israel por Jorge Carvajal, no sirve para lograr la solución del conflicto. Tanto Petro como Boric anunciaron los respectivos llamados luego de que se presentara un ataque por parte del ejército de Israel a un campo de refugiados en la Planca de Gaza, el cual acabó con la vida de 50 personas, aproximadamente. No obstante, sus posturas fueron criticadas por Estados Unidos, que ha apoyado públicamente a Israel y que también ha acordado enviar ayuda humanitaria a la Planca de Gaza. Si bien compartimos preocupaciones sobre la terrible situación humanitaria en Gaza y lideramos activamente los esfuerzos para abordarla, no creemos que estas medidas para reducir los canales diplomáticos sean productivas. Para nuestros objetivos compartidos de promover una solución a largo plazo a la crisis, a formar portavoz en conversación con el tiempo. Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares, que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza, no respetan normas fundamentales del derecho internacional, como lo muestran las más de 8.000 víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños", señaló Boric Enegis. Asimismo, desde Estados Unidos, Steve Darold es decepcionante la ruptura de relaciones entre Bolivia e Israel, anunciada por el vicecanciller boliviano Fredy Mamani, que aseguró que la decisión surgió como consecuencia de las acciones ofensivas perpetradas por Israel en contra de la población civil en la Franca de Gaza. El grupo terrorista celebró la medida adoptada por Bolivia, en cabeza de Luis Alberto Álce, la cual categorizó como valiente en un comunicado, en el que también extendió su alegría con las decisiones tomadas por Petro y Boric de llamar a consultas a sus respectivos embajadores en Israel. Agradecemos el anuncio de las repúblicas de Chile y Colombia de retirar a sus embajadores de la entidad sionista, en protesta por las agresiones y masacres cometidas por la ocupación nazi sionista en la Franca de Gaza hace 25 días", dice el documento. Hamas aseguró que las posturas de los países latinoamericanos serán vistas en la historia como aquellas que rechazaron las agresiones al pueblo palestino. «Triunfan por la justicia de nuestra causa y por los derechos de nuestro pueblo a la libertad y a la autodeterminación», afirmó el grupo terrorista. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Lior Hayat, pidió a Chile y a Colombia apoyar a su país en su derecho a proteger a la población civil y además exigir que Hamas libere a quienes todavía mantiene como rehenes. Asimismo solicitó que se abstengan de unirse a Venezuela e Irán, que a su juicio han decidido respaldar las acciones terroristas del grupo militante en Israel. Ciudadanos de Colombia, China y otros países latinoamericanos también se encuentran entre las víctimas de ese atroz ataque. El Estado de Israel está librando una guerra que le fue impuesta. Una guerra contra una organización terrorista que utiliza a los ciudadanos de la plancha de Gaza como escudos humanos. Comete crímenes de guerra, viola a los derechos humanos de los ciudadanos de Gaza, así como los de los ciudadanos de Israel. Expreso el portavoz en X. Gracias por ver el video.